Hola amigos, buenos días Desde Volcanes, Jalisco Con el Motoclub Dalai 44 Un desayuno Y a seguirle Ejutla, San Clemente El Grullo, El Corcovado San Gabriel y Sayula Aquí están los compañeros Saludándose Estamos en Estarón Volcanes Muy recomendable Muy buen lugar Muy seguro La carretera Muy buen estado, muy buenas curvas Un lugar Recomendable Para las motos Saludos amigos Desde Volcanes, Jalisco Rapazeta Catrлем Y Pal Migo Gracias.